Hola, buenos días, buenos días gente, cómo están, cómo amanecieron el día de ahora, ¿verdad? Muy bien. Guau, qué lindo, qué lindo, dijo, qué hermosa cascada la que hay acá el día de hoy. Lo único que está un poquito algo turbia el agua, algo sucia. Uy, qué turbia está el agua. Qué turbia está bajando el agua. Pero, porque llovió anoche, va. Pero el día de hoy estaremos delectando a estos hombres con una rica sopa de gallina, porque por allá, por el lado de allá, andan ellos trabajando, ¿verdad? En la milpa de mi suegro, ¿verdad? Andan tapizcando el día de hoy y falta la milpa de aventuras que la tapizcan también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí ya casi vamos. Ya casi, sí. Y aquí Morena y Emeralda están en lo mejor de juntar el fuego, ¿verdad? Quiero saber qué tal, cómo lo pongo. Y nosotros con la lupita vamos a preparar, bueno, le vamos a ayudar a preparar a lo que es este, la rica sopa de gallina el día de hoy, ¿verdad? Ajá. Vamos a preparar sopa de gallina india. India, cabal, sí. Sopa de gallina india clave. Oiga, gallina india, y la volteé a ver a usted, mire. Vamos a darle un tour a esta cascada tan hermosa el día de hoy. Las dejamos una hermosa y despreciable culebra, mucha. A las cosas que tanto les tengo miedo yo, ¿verdad? Pero no, en verdad, no hay ni una ahorita. Miren qué bonito cae el agua aquí, este, en la cascada. Bonita, bonita, bonita. Lo único que está un poquito sucia porque ayer llovió bastante la noche y por eso ha bajado bien amarilluzca el agua, bien fusta. Pero eso de aquí está bonito, muchachos. Vamos a ver si juntamos el fuego para poder poner lo que es la olla con el agua para las gallinas. ¿Verdad? ¿Le falta algo? ¿Canahora ni no había? No, canahora ni no había. No. ¿Está completo todo? Sí. Vale. ¿Canahora ni no había? ¿Olor ahí venía también? Sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar a lo que es el día de hoy con la de la sopa de gallina. Para sorprender a los hombres, por supuesto, ¿verdad? A los gusta sorprender a las personas, ¿verdad? La trabajadora, ¿verdad? Bueno, y aquí están las mujeres en lo mejor de lavar lo que es una gallinita porque las vamos a lavar aquí, ¿verdad? Bien lavaditas para luego pasarles agua del cántaro, ¿verdad? Que lo trajimos, por cierto, lleno, ¿verdad? Uy, niña, dijo. ¿Qué ha pasado? Me dejaron de la caja de la caja. ¿Fui yo? La caja de la caja de la caja de la caja, ¿verdad? Ah, ja, ja, ja. No, no las aliñó ella, va a sentirla, va a sentirla. Uy, niña. No, si no las hubiera aliñado, viniera bien aliñada. Yo las peleé y las aliñé. No, porque las han dejado oscados, ¿verdad? No se les cree. ¿No se cree que yo las haya aliñado? No, no. No, no las aliñé yo. Así me la llevaron hoy en la mañana, pero porque es que yo las iba a aliñar, pero me dijo la señora que si quería me las aliñaba a ella, ligero. Mejor todavía. Y me dijo que me costaba dos dólares más. Y le dije yo, va a estar bueno entonces, porque estaba muy ocupada. Yo también tenía que tejer mi oficio en la caja antes de salir, ¿verdad? Sí, pero ahí no lo sacan nada más así para mi mamá. Ajá, cabal. Esa es una gallina roja, también se la vende a la caja. Ajá. Una bolsa es una larga de marzo. Ajá, cabal. Y pues, no están tan gordas, babo. No, ya. ¿Sabes a cómo me las metieron? A 15 dólares cada gallina. Ah, cabal. A 15 dólares porque me las aliñó hoy en la mañana. Carísimo, por cierto, ¿verdad? Está tan caro. Porque están secas. Sí, están secas. No, con carina grande. Son pequeñas. Qué turbia, mi amiga. Vaya, muchachos. Yo ya le junté el juego. Ya estuvo, ya aprendió. Ya aprendió el juego. Hasta aquí se ve la llamita. Uy, niña. Miren qué chula y hermosa se ve la naturaleza, mucha. Para bañarse. Para bañarse también, para venir a pasar un día después de agua. ¿Por qué? Mi marido puede tener una colina durante el día. Uy, no hay que bañarse para bañarnos. ¿Verdad? Sí. A mí me gusta porque me da como masaje. Ajá. Pero no está clarita el agua así. Pero eso está muy sucia. Está chuta. Para la picazón. Eso es que está turbioso. Ajá, es que sí, como llovió, tenía que haber turbiado abajo. Y a mí creo que hay cosas. Así es de que... Bueno, yo con este video los voy a ir dejando que terminen de hacer eso. Porque vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. La tierra no viene de boca. Va a estar rica la sopa de gallina. Uy, niña. Más rica que yo, ¿no? Uy, niña. Más rica que ella, ¿no? Muy calciante. Ajá. Qué turbia. Turbia, mi amiga. Le voy a poner el agua. Voy a ir a poner el agua para acá. Vaya. Más rica. Miren, aquí para abajo todavía hay lo que es este... Lo que es el río, llegas a ver hasta donde hay para abajo. Miren, por allá andan los hombres trabajando. Por allá, al lado de allá. Súper linda, linda la naturaleza. El Salvador es lo que tiene más bonito. Es la naturaleza, todo, todo. Creo que todos los países son bonitos, ¿verdad? Tienen lo suyo, pero el Salvador se mandó. Miren. ¡Moré! Hola. ¡Rica! Sexy. ¿Qué está haciendo la rica y sexy? Celando papas, celando verduras para las ricas sopas. Muy, niña. Así es. Qué turbia, niña. Ya van a terminar de leñar las gallinas para de nuevo echarlas a la boya y después ya vamos a poner la aventura. Mire, madre, ¿cuántas veces había venido usted aquí? Una. ¿Una vez? Una vez. Vine para hace como tres años. Y hace bastante. ¿De la edad que tiene de vivir aquí, una vez? Sí, una vez. Uy, chico usted. ¿Y si me pregunta a mí? Ya he venido varias veces. ¿Varias veces ya? Ajá. Pero había dejado de venir porque como le habían puesto juego a todo eso, ¿verdad? Ajá. Entonces y se habían juntado las culebras aquí, en este lado de aquí. Ajá. Entonces por eso me daba miedo, pero ahora ya. Aquí me contaron a mí que por aquí vivía una culebra que ya estaba bien gruesa. Así dice. Así dicen. Y yo a animales que ya delgaditas y gruesas les tengo miedo. Ay, yo también. Yo las culebras. Mire, un día vinimos a grabar aquí, fíjese. Ajá. Ya hace tiempo, ya hace como más de dos años quizás. Cuando yo andaba en el canal de Mori. Ajá. Y mire usted. A ver cómo, mire, ve. Estábamos en lo mejor de grabar nosotros. Ajá. Y este, no me acuerdo ni qué estábamos haciendo. Pero vean que en ese lado de ahí. En ese lado, cabalito de esas ramas que está ahí, mire, ve. Yo no sé ni cómo, mire. Volteé a ver para arriba. Y voy viendo, morena, un lazo. Culebra. Pero la animal la sacaba la lengua y toda la cabeza tenía colgada. Y aquel gran lazo enrollado en la volada esa, mire, ve usted. En esa de ahí, mire, ve. Esa más crucecita. Ay. Ay, more, pero a ver cómo hice yo para verla. Y he pegado un grito, morena. Yo también, yo veo una culebra ahí. Y me pego gritos porque yo sí le estoy en miedo. Pegué un grito que yo sentía que la culebra se me iba a tirar. Y quizás del grito que yo pegué la mentada culebra también se asustó. Y se dejó venir para abajo. Cayó la culebra así enrollada. Ay, mire, ve. Ay, cayó, ve por ahí. Un poquito más para acá, donde viene la esmeralda. Ahorita si hay... ¿Ah? ¿Cabando en serio? ¿Va que sí? ¿Bien leo le queda? Sí, ¿verdad? Porque el grito se quedó ahí, pero ahí la culebra cayó. Pues mire usted y vengo yo... Ahorita si se cae una culebra, va a caer en la olla. Ajá, cabal en la olla. Cabal en la olla va a caer. Pero yo cada vez que estoy debajo de un palo, de esa vez, maña que tengo de andar enfocando o andar viendo. Yo veo, veo, veo todos los palos de arriba. Si hay un gran bejujero, ¿se puede pensar en esta? ¿Una culebra, eh? Ajá, entonces por esos grandes bejucos que a veces se ven ahí va. Las sombras ricas. More, porque las sombras, ¿para qué no vamos a dar paja? Aquí es rico y fresco porque estamos a la orilla del río. Y mire usted, y cuando cayó la culebra, ay, mire, yo ni sentí, mire, cuando estaba allá al otro lado, la seca allá. Y los demás que estaban... Ajá. Y los demás, mire, va a... Pero va a descabarme, mire, porque le tenía miedo a la culebra, mire. Y vino el chico, como el chico andaba entonces conmigo en el principio, este, vino el chico, la mató y me fue a seguir con la culebra allá, mire. Pero yo llegué, mire, está con calentura la casa. Ay, mire. Un gran miedo que les tengo a esas animalas. Yo, muchachos, yo no sé por qué. Sí. ¿Qué pasa? No, pero aquí nomás hay leña. Sí. Leña aquí nomás hay, y aquí nomás la conseguísta. ¿Por qué? Sí, esa es. Por leña no se aplica, esmeralda, que por leña aquí... Leña aquí hay, y alrededor. Tal vez lo han dejado quitado, por ahí un culecito. Ah, y viera cuánto. Viera cuánto. Vienen a buscar, y a veces no la alcanzan a llevar, va. La dejan. Vieran qué bonita se mira el video aquí, en la naturaleza de aquí, muchachos. Me imagino, necesito ver. Bonita, y como nosotros somos bonita. Y más rica, y más sexy. Los modelos son los que no se debe ver con esto, Sí, eso sí es de verdad. Luego le va a dejar el bucho de los bichos, con algo de la ceña. ¿Cómo se la trajo, more? No, hombre, está así, ya me ha costado traerla, viera. Uy, niña. Y es la única que llevo, va. La trae que queda bien cómoda aquí. Y es la única que se... La trae yo un cillo. Es la única. Creo que quedamos bien ahí, neto. Uy, niña, está muy puyuda. Sí, está bien bonita. Aquí está bonito para... Está bien bonito. Hermoso. El lugar está muy lindo, hermoso, hermoso. Y uno que hoy, hoy me levanté con unas grandes ganas, pero grandes ganas de salir adelante y de que todo, todo me rebale, ¿verdad? Así es de que... Y que todo nos salga bien. Ajá, exactamente. Así es de que hoy, este día sí me levanté con el pie derecho, mucha. Con los ánimos bien puestos. Con los ánimos bien puestos, con el calcetín bien puestos, como dicen, ¿verdad? Eso es bueno, que todos los días te levantaras así, mira, vieja, con el pie derecho, mira, no te levantaras un día que no te hicieras. No, casi nunca me levantas el pie hicieras. Una patada que te vuelva a ir a acosar a la cama y te levanté con los pies. Uy, niña, que turbia. Los pájaros le tiran a las escopetas hoy, miren. La chiquita me quiere pegar a mí, que soy la mayor. Pero parece que hoy como amaneció, así bien... Radiante. Radiante. Con cambio de luz, obvio. Uy, niña, que turbia. Tiene que levantarse bien. Uy, niña, yo todos los días me levanto bonita, ¿verdad? Y mi espejo, cada vez que yo me veo en el espejo, me dice, hoy te he levantado más hermosa que ayer. Vaya, entonces... Uy, niña, que turbia. Ay, que tiradera la que le ha agarrado hoy, mano. Espérese, contagiosa. Espérese, que venga la esposa de ella, espérese. Sí, ajá, ajá, cabal. Entonces me van a tirar el amor. Sí, es que ese sí se le acaba el amor. Ella me acaba a mí, como ve que yo soy humilde. Y no me puedo defender, ¿verdad? Sí, es una siempre generosa. Cuando uno va a defender siempre, lo molesta. Sí, es una siempre generosa. Sí, no dormía. Sí, no dormía. Sí, no dormía, no dormía, no dormía. Uy, niña, usted sí ha venido cizañosa y venenosa. Con un angelito duermo yo. ¿Qué dice usted? Con un angelito duerme, dice. Vaya, ya ves. Como un angelito. Con un angelito duerme, ¿qué se llama angelito? No, que se llama, ¿cómo? Se llama Alexito. Alexito, se llama el angelito. Saluditos para Alexito. Sí, saluditos para mi amorcito medio. A Comi no le cuadra. A Comi no le cuadra tener cuñado. ¿Qué? No le cuadra a Comi tener cuñado. Bien. No, ¿cómo? Dijo aquel día. No, ese asustó porque fue de sorpresa porque él no imaginaba nada. Ah. Por eso fue de sorpresa que yo estaba diciendo que mandaba un saludo. Ah, bueno. Bueno, entonces los vemos en el próximo video, ¿verdad? Aquí en... Aquí en Cochilando por aquí. Hasta la próxima. Hasta en el siguiente video. Nos vemos en el próximo video. ¿Rica? Sí.